Un poema que tiene que ver con el primer día de otoño que ha comenzado, según los astrólogos, ayer a las 14 días de la tarde, a las 14 días. Canción de Mayo Siempre que llega mayo los ojos se me llenan de lágrimas y pájaros, porque fue en mayo, aquello, casi a fines de mayo, cuando mis ojos vieron el país del milagro. Las hojas del otoño nevaban a mi paso, sobre mis hombros iba la luna como un manto, a tus ojos, de pronto, y el temblor de tus manos, y tu voz pequeñita, y la sed de tus labios, no sé qué de gacela tenías en tus manos, no sé qué de paloma bajo mi amor alado. La noche nos cercaba, como la ola del barco. La casa era una isla, sobre el mar solitario. Y ahora, ahora, ahora recordemos a mayo por todo lo perdido, por todo lo gozado, por el alma cubierta de lágrimas y pájaros. Uno más y también.